aquí hay pelea de gallo el blanco con colorado a ver quién es el jefe el dueño de las nuevas gallinitas que yo traje que están por ahí no sé si se ven pero esto es natural yo no puedo parar esto porque esto va a ser esto es así un gallo gallo y el que toma el mando es el que toma el mando el negro aquel es un miedoso nunca pelea se deja llevar por el blanco pero el colorado oeste siempre la hace frente al blanco su blanco tiene que meter cabra vite por las gallinas aquellas que están allí aquí en la cajita la casa nueva la casa nueva que le hice a las gallinas y ocho gallinas nuevas entonces pues estos dos están yo soy el jefe y yo soy el jefe no yo soy el jefe una pelea y te callo ahí para que se cure un rato yo los paro ahora yo no los dejo pelear porque después es esto pero ahí están mera ahí está mi suegra y mi esposa hablando a bolsería gracias corillo les deje esto para que se curaran un rato lo Salom ya no sale decaras ya no sale de gritos ya no sale decaras ya no sale decaras fr Gracias.